Hola a todos, una vez más bienvenidos al canal de filósofos 777. Hace unos minutos o pocas horas les compartí una información que tiene que ver con Nicolás Maduro y la empresa Rosneft diciendo que Nicolás Maduro era un buen pagador, Putin hablando de lo maravilloso que era Nicolás para pagar y en dicho título coloqué que Maduro sólo tenía dinero para los rusos y es verdad, al parecer es buen pagador pero sólo con quien debe pagar bien. El caso es que lamentablemente pues Maduro está quebrado y como está quebrado pues dadas las circunstancias no está pagando todos sus compromisos, razón por la cual Maduro tuvo que cerrar cuatro consulados y una embajada por falta de fondos. Esa es la revelación que les traigo de última hora, hoy 8 de noviembre 2019. Esta información fue publicada por el portal venezolano Carabota Digital quien denunció que extraoficialmente el régimen de Nicolás Maduro cerró una embajada y cuatro consulados ya que no tiene los fondos suficientes para mantenerlos, aparentemente por una decisión exclusiva del líder del madurismo a través del supuesto programa de reorganización de servicios diplomáticos bolivarianos. Algunas misiones diplomáticas serán cerradas a nivel mundial. Hasta el momento de las que estoy hablando son las siguientes, las seis diplomáticas que fueron cerradas por Maduro fueron el consulado de Hamburgo en Alemania, el consulado en Oporto en Portugal, el consulado en Martínica, el consulado en Bonaire y la embajada que había en Bulgaria fueron cerrados. Carabota Digital apuntó que la situación económica de dichos consulados y embajadas tienen que ver con supuestamente con las sanciones que le impuso Estados Unidos al régimen que limitan su capacidad de acción para contrarrestar el efecto, las concurrencias de estas sedes diplomáticas a otras misiones. De mismo modo también se tuvo conocimiento de que el régimen venezolano asignó las concurrencias de estas sedes diplomáticas a otras misiones, las cuales son las siguientes. La embajada de Berlín asumirá la concurrencia de toda la jurisdicción de Hamburgo, el consulado general de Lisboa asumirá la concurrencia de la jurisdicción de Oporto, la embajada en Parifrancia asumirá la concurrencia de la jurisdicción de Martínica, el consulado en Aruba asumirá la concurrencia de la jurisdicción de Bonaire y la embajada en Rumania asumirá a la concurrencia de la jurisdicción de Bulgaria. ¿Cómo les parece? Es decir que si alguien vive en Bulgaria y necesita hacer algún trámite, deberá viajar hasta Rumania para poder realizarlo. Si vivía en Hamburgo, ahora tiene que ir hasta Berlín. Si vivía en Oporto, tiene que ir hasta Lisboa. Si vivía en Martínica, debe viajar a París. Y si vivía en Bonaire, debe viajar hasta Aruba, porque Venezuela no tiene plata para pagar. Ni para pagar los alquileres de los sitios donde estaban las embajadas y los consulados, ni mucho menos para pagarle a los empleados. Si no, pregúnteles cuántos están callados esperando que les lleguen los reales para poder regresarse a Venezuela. Bueno, o poder quedarse allá con algunos centavos. Esta es la información que les quería traer. Bastante interesante, ¿verdad? Mientras le paga a los rusos por un lado y trata de quedar muy bien con los rusos, le sigue debiendo a los chinos, le sigue debiendo a los coreanos, le sigue debiendo a Raimundo y todo el mundo. Y esta solamente es una mínima parte de la gente a la que le debe. Vamos a seguir escarbando para ver qué más le conseguimos a este animal de monte. Si estás de acuerdo con la información, te gusta lo que estamos haciendo, regálame un like, que no te cuesta absolutamente nada. Ayúdanos compartiéndolo en tus redes sociales. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Déjame un comentario en la caja de comentarios. Y como siempre, un abrazo rompecostillas para ti y para todos los tuyos. Mil bendiciones.